10 libras, 10 Vas a hacer biceps, shoulders, biceps, triceps Esto de lado Biceps, shoulders, biceps, triceps, biceps, shoulders, biceps, triceps Biceps, shoulders, biceps, triceps 10 Y luego vas a quedarte aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, empiezan Biceps, shoulders, biceps, triceps 10 Y luego, back, back Tres veces